Muy bien, primer día de caminata en San Francisco está garbando finito así que vamos a aprovechar mientras no se largue fuerte para poder ir a ver algunos lugares primer lugar en el mapa Lombard Street Bueno muchachos, ya caminamos como dos kilómetros acá en San Francisco que a mucha gente le gusta muchísimo enloquecen por San Francisco que te entiendo por ahí la cosa de los edificios medio así de época con que adentro estarán muy lindos pero después tener la rachada abiesa yo que sé está bien, un ratito lo mirás está interesante, ¿qué pudimos ver hasta ahora? obviamente que llueve como la puta madre es una desgracia y de hecho estoy haciendo ese video porque tuvimos que parar un poco para resguardarnos de la lluvia porque ahora tenemos que ir hacia la derecha que van a poder ver que es una subida una subida interesante nosotros venimos de allá y ahora tenemos una subida interesante para ir, estamos en Lombard y queremos ir a High que es uno de los lugares clásicos que todo el mundo va así que estamos esperando que amaine un poco la lluvia para poder llegar sin ahogarnos lo que encontramos así como diferente en San Francisco que los hijos de puta esto no laburan la concha del mono no, tenés todos los locales no todo 75% de los locales cerrados la puta madre en uno vimos el horario empezaron a laburar a las 11 de la mañana ¿qué hacés laburando a las 11 de la mañana? papi no tenés que vivir claramente este así que bueno punto principal la gente no labura punto secundario muy pocas casas tienen garage con lo cual el auto te lo metés en el horcho porque en la calle casi no tenés lugar para estacionar y los estacionamientos te cogen con pija de trapo y de parado y qué más yo qué sé a la gente le suele gustar mucho San Francisco yo soy más de por ahí pueblito chico esto es un centro con lo cual hay mugre hay mucho homeless mucho más que en Hollywood que en Hollywood hay homeless pero acá hay mucho más si bien es más pintoresco esto que es Hollywood si hay que ser realista no es tan simpático como lo que la gente dice de San Francisco si bien el día es una mierda descontemos el factor climático que es horroroso pero bueno veremos ahora cuando podamos llegar a Lombard y Hyde uno de los lugares clásicos que todo el mundo muestra con un día lindo maravilloso bueno nosotros se lo vamos a mostrar con este día de super chota les vamos a mostrar un poquito lo que es la última cuadra de subida en esta que es Lombard llegando a Hyde que es a donde vamos estamos en la última cuadra media cuadra para que se den cuenta de lo que es esta super super inclinada subida muy bien ahí vamos muchachos si vamos lento no es de mala onda pero es porque tenés que escalar como un hijo de puta no sé si se llegan a dar cuenta lo que sube aguantenme que se los inclino un poco esto para que vean para arriba ahí se pueden dar por ahí una idea de lo que hay que escalar y si no miren las casas de costado como están super inclinadas si super pero super inclinadas así que vamos a seguir para arriba peleándonos con la lluvia el poco viento que hay por suerte porque si no esto sería una desgracia y medio imposible y vamos a ver si llegamos ahí juntos a la parte de arriba de Lombard y si ven que se trata para imagen es porque me tapan con el paraguas muchachos para los que estén fuera de estado no recomendable y si tenés coche con cambio manual te la regalo y acá muchos les dicen que en invierno estamos en invierno obviamente que San Francisco es frío lo cual yo esperaba que fuese frío y es fresco y es fresco muchachos nada nada grave muy bien estamos llegando así que en un toque empiezo un nuevo video mostrándoles este lugar que es el que te muestran en todos lados señores y señores el tranvía de San Francisco así que bueno estamos acá en Lombard Street voy a dar vuelta esto si me pueden tener ahí les decía que estamos en Lombard y Hyde que es uno de los puntos turísticos clásicos que todo el mundo le muestra con sol un día espectacular y que esto que el otro nosotros se lo mostramos con un día de mierda ahora parece que aflojó un poco la lluvia de hecho si es el momento para hacer esta bajada del orto que todo el mundo les muestra es el momento para hacerla sin paraguas y que por lo menos Flor no me tape mientras estamos bajando así que síganos que para ahí vamos llueve un poco es un indicio esto pero bueno lo único importante ahora muchachos que les voy a mostrar es tener cuidado de no resbalarse por filmar como un pelotudo y caer muchas pero muchas cuadras así que bueno ahí vamos como verán es el lugar que vive de todo el mundo ahora somos dos o tres pelotudos nada más porque está caruando me voy a poner una puta capucha con esta gente adelante y vamos a ver qué onda esto es lo que les muestran en todos lados los autos bajando dando vueltas para que se den una idea de hecho ahí lo ven a este pobre infeliz dando vueltas muy pintoresco digamos que es una de las partes pintorescas de San Francisco este que no es la inmundicia por donde veníamos antes les tiro un dato así como interesante o no interesante esa casa por ejemplo esa casa que pueden ver ahí color no sé cemento como lo quieran llamar acá en San Francisco por ahí te cuesta cerca de 4 millones de dólares están todos locos con los precios directamente todos locos desquiciados vos ponele que por 4 millones de dólares o por mucho menos va mucho menos estamos hablando por ahí 3 millones de dólares te compras una mansión pero una super mansión en uno de los lugares que más me gusta a mí que es Anaheim así que están los precios completamente desproporcionados supongo que por el hecho de ser una gran ciudad así medio fashion que es lo mismo que pasa por ahí en como se llama esto en Nueva York donde tenés unos precios que son cualquier cosa con un lugar que no es grande acá si tenés una casa grande pero estamos hablando de por los precios que vi no bajaban de un millón y medio de dólares y cosas por el estilo y de estos tamaños que estoy viendo acá en tres millones tres millones y medio y cosas por el estilo bueno lo bueno es que para bajar caminando es bastante cómodo tener la escalerita esta que incluso toda mojada si no sos medio pelotudo no te caes con lo cual estamos intentando de no ser medio pelotudo y mantener la verticalidad mientras les mostramos un poco de San Francisco y escuchan como hablo pelotudeces porque ya no sé qué más mierda decir lo que pueden ver allá al fondo me parece que no lo pueden ver acá si por ahí no lo pueden ver que no sé directamente si es el puente de San Francisco que se veía desde otro lugar pero como dimos vueltas ahora medio que me perdí y no sé dónde estábamos estábamos en una esquina donde se veía de un lado el puente de San Francisco al fondo y de otro lado al fondo Alcatraz que ahí vamos mañana así que mañana les vamos a traer más novedades desde Alcatraz parece que acá el único que laburo es el cartero porque los demás como ya le dijimos todos los locales cerrados bueno ahí abajo vamos a terminar el video porque es donde termina esta vueltita loca después tenés bajada más normal con vereda lo que tiene de lindo esta vueltita nada es la cosa así pintoresca que es donde vienen todos los turistas como nosotros y que tenés todas casas que son realmente muy interesantes muy grandes y que cuestan una fortuna y si ven que el video estamos bajando escaleras si como ven ahí estamos bajando escaleras si ven que el video no se mueve es porque estoy usando el fucking gimbal lo cual es una gloria para estas pelotudeces vas caminando con superquiles irregulares y no se te mueve el video así que bueno ahí nos tienen a las dos mierdas en cámara ella muy abrigada yo no tan abrigado porque la realidad es que no hace frío no hace frío es como un otoño en buenos aires no hace frío estás bien si no te agarra el viento estás bien así que bueno vamos a ver un par de lugares más por acá en San Francisco y cuando encontramos algo más interesante volvemos al video chau chau señores llegamos al 159 como pueden ver en los lugares que más son visitados también que está en el es como parte del Fisherman's World que es simplemente amarraderos hay barcos hay ferries que te llevan alca atrás y bla 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 tenés de todo te hacen tour de la bahía de San Francisco etcétera como pueden ver no puede faltar nunca un Hard Rock Café en las partes donde van todos los turistas Hard Rock Café McDonald's y Pelotudes y por el estilo siempre vas a encontrar si se asoman un poco para acá que tampoco nos queremos asomar mucho porque llueve por si no sabían llueve la puta madre tenés tiendas etcétera ahora vamos a dar una vuelta por acá pero no filmando porque se me mojan las bolas y si ven para el otro lado que se ve el cielo no sé si llegan a ver el cielo está horroroso eso quiere decir que viene peor que lo que tenemos ahora tienen parte del resto del Fisherman's War con más nada van viendo barcos van viendo más locales como digamos un para que se den una idea un como se llama esta mierda nuestra uno donde vive Puerto Madero eso una cosa así pero más de pescador una mezcla de Puerto Madero y Mar del Plata básicamente y no sé si lo que se ve allá atrás es el puente de San Francisco allá en el fondo podría ser que sea el puente de San Francisco la verdad no tengo idea hay que acercarse y después mirar así que bueno por ahora nos dejamos nos vamos a dar una vuelta por el Pier 39 que vendría a ser el Muelle 39 y nos vemos en un touch no lo puedo creer muchachos en el Pier 39 acabamos de encontrar algo que muchos estaban buscando y no lo encuentran tenemos la boutique en exclusiva la boutique de Cristina y sus amigos todos los talles todos los modelos tenés gorritos tenés medias remera de manga larga buzo todo ideal para cuando la presidiaria esté en el lugar que debería estar que es Alcatraz ven cuando les decimos que está lloviendo que es lo que pasa está lloviendo y la reputa madre es muy difícil caminar así muchachos y mostrarles cosas pero es lo que es es lo que hay vamos a seguir cuando encontremos algo interesante para mostrarles y no nos ahoguemos se los mostramos muy bien mientras estamos en la habitación del hotel después de habernos cagado mojando hoy con la lluvia nos hubiese gustado mostrarles más pero realmente fue imposible porque me olvidé el kit de buceo así que bueno en tal situación les vamos a dar las conclusiones del primer día entero de tour caminante por San Francisco con un día de super mierda conclusión número uno si llueve en San Francisco te quiere pegar un tiro conclusión número dos no hace tanto frío como te dicen es fresco y por suerte no tocó muy ventoso con lo cual eso se ve que ayuda obviamente conclusión número tres si te tenés que hospedar en San Francisco intenta que sea no en el centro como estamos nosotros sino un poco más afuera en una zona digamos por ahí un poco más turística que el centro centro porque acá es un lugar en el centro es un lugar más sucio con muchos homeless no está bueno no pasa nada porque no pasa nada pero no es lo que todo el mundo quiere ver todo el tiempo así que te conviene una zona un poco más cerca del agua que es un poco más turista obviamente te van a coger más con los precios pero es el precio básicamente de no ver homeless por todos lados conclusión número cuatro acá la gente no trabaja antes de las once de la mañana en su gran mayoría lo cual es una locura pero es así conclusión número cinco hay muchos locales cerrados no porque trabajan tarde sino porque están cerrados fundieron etcétera con lo cual no parece una ciudad muy próspera que esté creciendo sino que te da una sensación fea mucho local cerrado muchas cosas abandonadas en alquiler no 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 está simpático si simpático la zona turística o lo más turístico como los lugares que le fuimos mostrando en el vídeo y otros que todavía no fuimos eso sí está mucho más ordenado es más simpático conclusión número seis si no estás en buen estado físico está medio cagado con San Francisco son muchas subidas muchas bajadas la mejor forma de conocer es caminando y te vas a agitar y te va a agarrar el bobazo así que acordate lo que te digo buen estado físico y calzado cómodo para caminar en San Francisco porque las subidas son muy pero muy inclinadas mucho más que lo que uno está acostumbrado a ver en lugares como por ejemplo Mar del Plata que tiene en cuál es en la Colón en la Colón una subida bastante pronunciada juego de niños a comparación con lo que vas a ver acá en San Francisco conclusión número siete estacionar es imposible así que si pensás manejar en San Francisco alquilate un autocompacto punto número uno porque te vas a tener que meter en el orto y el autocompacto te va a entrar mucho más fácil que una camioneta o algo por el estilo conclusión número ocho San Francisco no es tan copado como todo el mundo dice la gente está muy nerviosa pero muy nerviosa viven a los bocinazos en algunos momentos no todo el día como en Argentina pero en algunos momentos están a los bocinazos de una manera insoportable algunos desquiciados hay gente que no te deja cruzar la calle cosa que no lo vas a ver en muchos estados de Estados Unidos que todo el mundo es bastante gentil te deja cruzar acá hay algunos que te tienen el auto encima y hay mucho con cara de orto nervioso así que en gentileza y algunas cosas medio pulgar para abajo San Francisco conclusión número nueve claramente San Francisco es una ciudad joven vas a ver mucho pendejo dando vuelta lo cual está bueno le da un ambiente copado pero tenés mucho hippie fuma churro y cosas por el estilo que la puta madre muchacho cuánto pelotudo dando vuelta lleno de bares vas a ver donde hay gente que no sé qué mierda se va a rascarse el choto tomándose algo con una laptop pelotudeando así que me parece que la regla general de San Francisco es laburar lo menos posible y pelotudear lo que más se pueda conclusión número 10 para terminar como no todo en Gearhaven y GH Systems es viajes y cosas por el estilo les vamos a mostrar algunos equipos nuevos que voy a agregar a mi rackera apenas volvamos de viaje como primer equipo tenemos el Midi Solutions T8 que caso es esto es un Midi Throughbox como pueden ver acá en el panel tercero tienen una entrada Midi y 8 salidas esto te sirve para distribuir señales Midi entre varios equipos que trabajan con ese tipo de señal y tener la señal lo más pura posible para así evitar degradaciones problemas de transmisión de señal etcétera etcétera dejemos esto aparte y vamos al segundo el maravilloso Crybaby en rack modelo nunca me acuerdo DSR SSR DSR 2SR como se puede ver acá básicamente es el Crybaby más completo que existe en formato de rack van a tener obviamente todos los controles que están incluidos en algunos pedales de Dunlop MXR pero van a tener varias opciones más como por ejemplo la capacidad de usar 6 pedales de expresión para controlar el huevo de diferentes lugares del escenario van a tener un loop de volumen para pachear un controlador de volumen que lo vas a manejar con un pedal de expresión también desde cualquier lugar del escenario en mi experiencia personal una versión anterior que había probado no era gran cosa la calidad de la parte de volumen vamos a ver de este si va un poquito mejor y si no no me importa porque yo uso el volcánio de Sound Sculpture y que más tiene bueno truva y paz y boludeces varias entradas y salidas como cualquier rack obviamente esto incluye su transformador especial que son 24 volts te trae un cable TRS para el pedal de expresión con el que vas a manejar el guagua y te incluye nuevamente un pedal de expresión Dunlop con el clásico formato de guagua MXR como podes ver acá este pedal es un guagua estándar de Dunlop con el switch etcétera la luz la luz esto solía tiene una luz acá está la luz que te indica cuando está encendido cuando está apagado para eso es el conector de power pero al ser un pedal de expresión si no le conectas power controla el Crybaby en rack perfectamente pero no prende estas luces la otra opción es meterle una batería para que prenda las luces pero digamos que puede andar completamente sin corriente como si fuese un pedal de expresión lo que tiene de poco simpático este controlador es que tiene un recorrido más corto que algunos pedales de guagua como por ejemplo el CAE de Dunlop o el Petrucci de Dunlop que tiene un recorrido un poco más amplio con el recorrido me refiero a que el pedal levanta un poquito más con lo cual le podés dar un poco te da una mejor sensación al movimiento del pie nada más que eso después el recorrido que tiene es súper preciso y anda 10 puntos y en después guardo esto en vamos a dejar todo por acá último lugar esta maravillosa loadbox de Sur si el Sur Reactive Load que lo que te permite es utilizar un amplificador valvular con salida para caja de 8 ohms hasta 100 watts sin caja básicamente podés grabar el amplificador o escucharte por auriculares sin tenerlo conectado a la caja lo cual en términos generales haría que se joda en este caso no acá tenés las entradas y las salidas por si querés conectarlo a una caja es decir grabar por línea o sacar una señal de línea de acá para hacer la grabación por línea usando algún simulador de cajas y también podés conectarlo a la misma vez a la caja de guitarra para tener las dos referencias o incluso grabar una versión con caja real y micrófonos reales y una versión con caja simulada llámese desde un simulador de software o de un simulador to notes o conectando a un Axe FX que es lo que voy a hacer yo un Axe FX 3 para simular de ahí las cajas así que te da todas esas posibilidades este maravilloso Reactive Load de Sur que si no es el mejor Reactive Load que existe está claramente entre uno de los mejores por su excelente sonido e increíble precisión y respuesta al toque tuyo con tu instrumento así que muy bien con estas novedades ya cerramos este video del segundo día llamémosle en San Francisco y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!